Bienvenidos de vuelta, espero que los otros dos a los que quiero saludar para este foro, Wolfgang Kallek de Berlín y Rodrigo Mundaka de Valparaíso también estén presentes. Wolfgang es el fundador del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, del que ha sido secretario general y director jurídico. Ha escrito un libro, Utopía concreta de los derechos humanos. Rodrigo Mundaka de Valparaíso, portavoz nacional del Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Ahora mismo está involucrado en el proceso constitucional de Chile y es candidato a las elecciones. Yo soy Thomas Seibert y trabajo para Médico Internacional y soy de Frankfurt. Solamente para explicarles que también aquí se puede utilizar la función del chat. Los que quieran hacer comentarios pueden utilizar el chat y tenemos traducción simultánea. En el globo terráqueo se pueden elegir los idiomas. Una cosa más, como ya hemos hablado tanto aquí, que es inevitable, después de las tres presentaciones vamos a pasar directamente a las preguntas del chat. Es decir, que Anita, en cuanto nosotros tres acabemos aquí, te queremos pedir que nos formules las primeras preguntas del chat y las respuestas van a ser los comentarios finales. Este foro viene directamente o se celebra antes del foro anterior y de alguna manera también al hino del problema anterior, del problema que se trató en el foro anterior. El tema de la revolución y el hecho que la revolución está nuevamente en crisis. Y Said Al-Batal ha dicho correctamente que el final de la revolución la definen los revolucionarios. Depende de los revolucionarios. Por eso digo que la crisis no es una cuestión del final, pero sí una cuestión de interrupción del proceso revolucionario y sus abandonos. Y esto es un problema que queremos tratar aquí más de cerca. Esto lo vamos a utilizar utilizando dos términos. El término de la revolución de los derechos humanos, que procede de la más reciente teoría crítica y también es utilizado programáticamente por médicos desde hace un tiempo. El término responde a las dos preguntas más importantes que surgen en materia de revolución. La cuestión de su duración y la cuestión de sus sujetos. Sobre la duración de una revolución, los revolucionarios más importantes siempre han estado de acuerdo. Dura mucho más que el momento al que solemos reducirlo. Mucho más, por ejemplo, que la toma del Palacio de Invierno o, por ejemplo, para dar un ejemplo más cercano, la libre reunión en la plaza de Tajir en el Cairo. Una verdadera revolución, en esto estamos todos de acuerdo, debe ser una revolución permanente, diseñada para durar siempre. El problema con este precepto es que la revolución permanente, como ya se dijo anteriormente, se ve permanente acosada por rupturas e interrupciones. Y precisamente por esa razón, mucha gente la reduce a la toma del Palacio de Invierno. Llamar a la revolución permanente una revolución de los derechos humanos, es decir, que la revolución permanente en la que estamos, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, la Revolución Francesa, fue la primera declaración pública y dos años más tarde se probó su universalidad práctica durante la Revolución Haitiana. Se llama la Revolución de los Derechos Humanos porque sus resultados intermedios, logrados a través de unos pocos eventos importantes, se pronunciaron y plasmaron por escrito legalmente y sobre todo políticamente. Esto puede verse en los diversos derechos humanos que nos hemos concedido históricamente. Los derechos humanos políticos, por ejemplo, se deben a las revoluciones francesas, americanas y haitianas, a sus declaraciones respectivas. La Declaración de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, por otra parte, no habrían surgido sin la Revolución de Octubre. Y por último, los llamados derechos humanos colectivos deben su existencia a las numerosas revoluciones anticoloniales del sur global. Su estado extraordinariamente precario demuestra que esta época de la Revolución permanente aún no ha terminado, sino que solo se ha interrumpido. En la actualidad existen otras luchas por el derecho humano que, sin embargo, no tratan tanto de un nuevo tipo de derechos humanos como de su vigencia, especialmente en las cadenas de producción y suministro del capitalismo global. Médico participa programáticamente en ellas como en muchas otras luchas por los derechos humanos. Los derechos humanos difieren entre sí, no solo en su carácter, en primer lugar, político, en segundo lugar, económico, social y cultural, y en tercer lugar, como derechos humanos colectivos. También se diferencian si se mencionan en singular o en plural. Así, el singular representa el derecho humano, que como es sabido, debe ser alcanzado por la internacional y representa la definición moderna, revolucionaria e histórica del concepto de dignidad humana. Este concepto se utilizó y se utiliza de formas muy diferentes en todas las sociedades y culturas sin excepción y siempre se le ha dado un contenido especial en este contexto. Como ejemplo, puede bastar que el concepto de dignidad humana en el contexto cristiano se basaba en la filiación de los seres humanos con Dios. Ser hijos de Dios era, en términos cristianos, la razón por la que como seres humanos tenemos derecho a una dignidad especial y única. El concepto moderno del derecho humano ya no se define así. No hay una definición única. En cambio, se basa únicamente en la capacidad atribuida formalmente a todos los seres humanos, es decir, según la forma de su existencia individual y social, de elegir libremente el contenido de su existencia, de determinar el contenido de su propio modo de existencia, bajo su propia responsabilidad. En el derecho humano singular, el derecho humano, esta posibilidad de autodeterminación que nos es dada a todos, se convierte en algo programático. O sea, literalmente en una declaración pública y por ello jurídica y políticamente vinculante. La palabra programático se deriva del griego y significa programa, precisamente eso, una declaración pública vinculante. Con su declaración pública, el derecho humano singular a la libre autodeterminación de la propia existencia se deriva inmediatamente en la pluralidad, en el plural de los derechos humanos. La lista de los muchos derechos humanos que sigue abierta hoy y durante toda la duración de la revolución permanente de los derechos humanos, establece entonces de forma programática, es decir, en una declaración pública vinculante lo que debe darse y garantizarse política, económica, social, cultural y colectivamente a todos nosotros para que podamos ejercer nuestro derecho humano en singular, el derecho a la libre autodeterminación de nuestra propia existencia, tanto individual como socialmente. El artículo 28 de la declaración universal de los derechos humanos reúne el singular de derecho humano y el plural de los derechos humanos al decir, y ahora cito, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la presente declaración se hagan plenamente efectivos. Efectivos hoy no son ni el derecho humano en singular, ni los numerosos derechos humanos, ni el orden internacional y social en el que se harán plenamente efectivos. Por eso, la revolución de los derechos humanos es una revolución permanente y su sujeto son todos los individuos singulares y plurales que luchan por la plena realización de los derechos humanos. Wolfgang Kallek y Rodrigo Mundaka, dos activistas de los derechos humanos y como tales revolucionarios de los derechos humanos, explicarán ahora cómo se puede y debe librar hoy día esta lucha revolucionaria por parte de los individuos, es decir, teniendo también en cuenta la interrupción de la lucha revolucionaria y lo van a hacer desde la perspectiva de los movimientos en masa chilenos de los últimos años, pero también desde la perspectiva de los individuos que se definen ellos mismos como activistas de los derechos humanos o revolucionarios de los derechos humanos. Y con ello, Diego, al final y le paso la palabra a Rodrigo. Bien, primero, muchas gracias por la invitación. Cumplo con los rigores de la formalidad de saludar a todas y todos los que aquí se encuentran. Entiendo que tengo 15 minutos y trataré de ser muy riguroso con mi tiempo y con el tiempo de ustedes también. Voy a dedicar mi intervención a la memoria, a la memoria histórica de aquellos revolucionarios que en la década del 70 y en la década de los 80 aspiraron a una salida popular en Chile y que hicieron uso de la fuerza material para enfrentar a la dictadura. Y que hicieron uso de la fuerza material para enfrentar a la dictadura. Quiero dedicar mis palabras también y a propósito de la historia, ¿no? Y de la historia como un elemento esencial para analizar el presente y también para poder proyectar el futuro. Esta historia que es dialéctica, ¿no? La dialéctica como ciencia, las leyes más generales que rigen la dinámica del desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. Y basándome en esa disciplina también quiero dedicar mis palabras a la más de treintena de muertos que fueron asesinados desde la revuelta popular en Chile en adelante, el 18 de octubre del 2019 en adelante. A los más de 400 mutilados que perdieron su vista producto del disparo artero de la policía militarizada que prevalece en Chile. A los más de 4.000 heridos, a los más de 18.000 detenidos. A las dirigencias socioambientales que son hace muchísimo tiempo también blanco de interés de la inteligencia policial chilena. A propósito que el movimiento socioambiental en Chile lucha fundamentalmente para erosionar las bases de la desigualdad que en Chile se expresan de manera muy brutal a partir de la privatización de los bienes naturales comunes, a partir de la privatización del agua, a partir de la privatización de la tierra. A todas y todos ellos voy a dedicar mis palabras. En la década del 70 y en gran parte de la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron regímenes dictatoriales. Chile no fue la excepción. Y yo diría que los siete primeros años de la dictadura cívico-militar comandada con manos férreas por el dictador Augusto Pinochet se caracterizaron entre el periodo 73 y 80 por la persecución más brutal, por la destrucción de las organizaciones sociales, por la destrucción de aquellos partidos que fueron el soporte político e ideológico del gobierno popular de Salvador Allende. En ese periodo, el 73 y 80, es cuando se cometen probablemente los crímenes más atroces por parte de la dictadura. Y yo diría que a partir de la década del 80 en adelante, y a propósito de la constitución política del 80, fraguada en dictadura, es cuando se formula este modelo de despojo que prevalece transcurridos tantos años, ya si tomamos como punto de referencia el 80, que prevalece hace más de 40 años en Chile. Sin duda es que la constitución política del 80, como norma jurídica, es probablemente el resultado más exitoso que tiene el laboratorio del neoliberalismo en América Latina, colocando a Chile como probablemente el alumno más dilecto de este proceso en el cual el capitalismo adquiere un nivel superior, es decir, el neoliberalismo como un patrón de despojo ya en todo ámbito de cosas. Esta constitución del 80 es la que habla y consagra al Estado como un Estado subsidiario, es decir, un Estado que tiene la prohibición de intervenir en aquellas actividades o mercados donde existe la presencia de privados. Esta constitución política del 80 es aquella que habla de la libertad de elegir en materia de educación, pero no del derecho a educarnos. Es la constitución política del 80 la que habla de la libertad de elegir entre prestadores públicos y prestadores privados en materia de salud, pero no del derecho a la salud. Esta constitución, la constitución política del 80, que fraguada en dictadura que han ocurrido 40 años, es la que sostiene los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, es la constitución política del 80 la que consagra el régimen jurídico privado de las aguas también. Sin duda que esta norma, esta norma jurídica, fraguada en dictadura y que es la constitución política del 80, es la que establece particularmente los pilares del despojo, de nuestro país, los pilares de las desigualdades, los pilares de la exclusión. Con la salida de la dictadura del año 1990, que a propósito de la presentación anterior, no es una salida revolucionaria ni mucho menos, sino que es una salida pactada, una salida que mantiene al dictador en la comandancia en jefe del ejército, una salida que consagra la posibilidad de tener senadores designados que no emanan del ejercicio de la soberanía popular, sino que designados a dedo. A partir del 90, a partir del 90 de la adelante, y cuando vuelven, retornan, en comillas, los políticos profesionales que le dicen al país, la alegría ya llegó, y por tanto nosotros ahora nos vamos a hacer cargo precisamente del país. Creo que desde el 90 en adelante, se establece, como dice David Harvey, que es un geógrafo británico que habla del patrón de acumulación por desposesión, desde el año 90 en adelante, se establece un patrón de acumulación por desposesión que es brutal, y que se encuentra radicado en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la alimentación, un patrón de acumulación que se expresa de forma brutal también en el ámbito de los bienes naturales comunes, en el ámbito del agua, en el ámbito de la tierra, y es una desigualdad que se comienza a acumular por años, con promesas que son incumplidas, y con políticas que en rigor son completamente abusivas, ya lo dije, en materia de salud, en materia de previsión, en materia de educación, en materia de previsión, en Chile hoy día los fondos de pensiones de los trabajadores se encuentran privatizados, y se encuentran al arbitro de administradoras de fondos de pensiones, que en el fondo lo que hacen es lucrar precisamente con la pluralidad que generan los trabajadores, con este excedente de valor que generan los trabajadores, y por ende la previsión de los trabajadores hoy día, o los ahorros de los trabajadores hoy día, se transforman en capital especulativo, con el cual las administradoras de los fondos de pensiones obtienen jugosos intereses. Hoy día más del 80% de los trabajadores en Chile tienen pensiones de vejez que los ponen por debajo del límite de la pobreza, en términos de poder acceder a bienes materiales, o a bienes suntuarios que pudieran ser parte de las necesidades que ellos tienen. Yo diría que a partir del 90% también, y un poquito antes, el 26 de mayo de 1989, también ya en el desenlace de la dictadura, cuando también se crea este sistema electoral binominal, un sistema electoral binominal que prevalece desde el año 90% hasta el año 2017, y que en la práctica es un sistema caracterizado por el consenso, caracterizado por la negociación entre la oposición y el gobierno, y donde los grupos minoritarios tienen cero posibilidad de llegar al poder. Es un sistema binominal de dos grandes bloques que se reparten, la administración del poder que se reparten, la administración del Estado. Si uno analiza desde el año 1990 a la fecha, la administración del Estado ha estado en manos de las dos grandes coaliciones, la conceptación, nueva mayoría en su minuto, hoy día ex nueva mayoría, nuevamente conceptación, y la alianza por Chile. Es decir, desde el año 1990 tuvimos un gobierno demócrata cristiano, liderado por Patricio Elwin, quien nos habló de la justicia en la medida de lo posible, un gobierno liderado por Félix Ruistález, que nos habló de la modernización del Estado, un gobierno de Lago, que nos habló de igualdades, un gobierno de Bachelet, que nos habló de paridad de género, un gobierno de Piñera, que fue el primer gobierno de los gerentes, nuevamente Bachelet, y finalmente hoy día el gobierno que encabeza Piñera. Es decir, desde el 90 en adelante, y a propósito de este sistema electoral, de sistema binominal, que sobre representa, en algún minuto a los bloques, que sobre representa a las minorías, que forman parte del orden establecido, desde el año 1990 en adelante, nos han gobernado gobiernos que en la práctica lo que han hecho ha sido precisamente profundizar esto que Herbert señala como el patrón de acumulación por desposesión, y en todos los ámbitos, como ya señalé. Yo diría que el país, desde el año 1990 en adelante, fue un país que, si bien es cierto en algún minuto, tuvo periodos, el movimiento social, el movimiento de masas, tuvo periodos de mucho reflujo. El país era una olla a presión, ¿no? Sin duda que era una olla a presión. Por favor. Perdón. Sin duda que el país... Rodrigo, por favor, un poco más lento por la traducción. De acuerdo. Hablas muy rápido. Gracias. De acuerdo. Sin duda que el país, desde el año 1990 en adelante, fue acumulando muchísimo desencanto. Se fue transformando en una suerte de olla a presión, ¿no? No obstante, que yo diría que desde el año 2000 en adelante, se comienza a instalar con mucha fuerza, desde el movimiento popular, desde el movimiento social, las demandas por la recuperación de los fondos de pensiones de los trabajadores, las demandas por hacer de la salud, la educación y la vivienda derechos, las demandas por recuperar los bienes naturales comunes, particularmente el agua, particularmente la tierra. Y esta olla a presión que se fue fraguando durante mucho tiempo a propósito de las promesas incumplidas por la casta política que administró el Estado desde el año 1990 en adelante, diría yo que tiene un corolario el día 18 de octubre del 2019. El 18 de octubre del 2019 era un día normal, partió como un día normal, y sin embargo el 18 de octubre del 2019 marca el inicio de la revuelta popular, marca el inicio probablemente de las movilizaciones más masivas y sostenidas del último siglo en Chile, y que parten inicialmente por el aumento en la tarifa del subterráneo, del metro, un sistema de transporte subterráneo que hay, parte inicialmente con la evasión del pago de la tarifa en el metro, pero que en la práctica no es un movimiento de carácter espontáneo, ni mucho menos, porque muchos titulan, no son 30 pesos, sino que son 30 años de desigualdades, 30 años de contradicciones entre democracia y neoliberalismo, democracia y despojo, 30 años de contradicciones entre el pueblo y la elite. Los políticos en Chile, los políticos profesionales, dijeron, sostuvieron, que no lo vieron venir, no vieron venir la revuelta popular. El gobierno de Piñera habló de la intervención extranjera, algunos analistas de Patio hablaron de las externalidades provocadas por la modernización del capitalismo, otros hablaron de la ira popular, explicada como algo meramente generacional. Sin embargo, incluso algunos redujeron la revuelta popular a ámbitos delictuales. Sin embargo, los analistas más rigurosos y desde el movimiento social sostuvimos de que este descontento era un descontento acumulado por décadas, por décadas a propósito de vivir bajo la égida de un sistema político, económico, social, cultural, incapaz de satisfacer las demandas de la población. Bajas pensiones, como ya señalé al inicio, malos tratos en el sistema de salud, endeudamiento educacional por parte de las familias que tienen y mantienen hijos en los sistemas universitarios privados en el país, privación de bienes comunes. La verdad que todos los argumentos que dio el régimen de Piñera para explicar la revuelta popular, si bien es cierto, o sea, tenían claramente este sesgo, de que hablaban de la intervención extranjera, que hablaban de las externalidades provocadas por la modernización del sistema capitalista, etcétera, la revuelta popular da cuenta de un todo. La revuelta popular no da cuenta de un fenómeno asintomático o sintomático en particular, sino que la revuelta popular en una visión holística, en una visión sistémica, da cuenta de un modelo instalado, fraguado en dictadura, provijado y profundizado desde el año 90 en adelante a propósito del consenso elitario entre la casta política, entre un porcentaje importante de la casta política y los empresarios en el país, la revuelta popular da cuenta de aquello, de cómo ese consenso elitario de la década del 90 que se instala en Chile, en el fondo se encarga de profundizar el patrón de acumulación por desposesión, de hacer más rico a los ricos y finalmente precarizar aún más la vida del pueblo trabajador, del pueblo sencillo. Yo diría que desde la revuelta popular en adelante, ya hablo de revuelta popular y no hablo de estallido social porque la revuelta popular da cuenta precisamente de este fenómeno que es sistémico. El estallido social en el fondo los analistas sostienen a cuando hablan del estallido social hablan particularmente como de un fenómeno espontáneo y la verdad que no tiene nada de espontaneísmo, muy por el contrario. Como ya lo señalé, el proceso de la revuelta popular es un proceso de acumulación de mucha contención, en el fondo es una visión mucho más holística, mucho más global de la problemática que existe en el país y que tiene que ver con los consensos elitarios pero que tiene que ver con un modelo que fraguado en dictadura se mantiene inalterable desde el año 80 en adelante a propósito de que las dictaduras que asolaron a América Latina post-dictaduras las mismas se caracterizaron por cambiar la norma jurídica en Chile la constitución del 80 transcurrido tantos años aún se mantiene vigente ¿qué ocurre desde la revuelta popular en adelante? hay fechas que son bastante importantes e icónicas y son importantes de resaltar el 25 de octubre del 2019 en el marco de la revuelta popular se da la movilización más grande que ha tenido el país en el último siglo la región metropolitana Santiago la capital de Chile más de un millón y medio de personas marcharon por las calles pero a lo largo de todo el país esa cifra fue sobre cuatro millones de personas que se movilizaron pueblo en lo que se movilizó el 12 de noviembre del 2019 hay un paro nacional se convoca un paro nacional y este paro es prácticamente adoptado por el 90% de todos los sistemas productivos hay una particularidad hay una particularidad de la revuelta popular en adelante que la movilización no tenía liderazgos que era una movilización del pueblo del pueblo trabajador de los trabajadores de los campesinos de los trabajadores de la ciudad los trabajadores del campo de las mujeres sin duda que jugaron un rol central en la movilización popular eran movilizaciones sin banderas sin banderas partidarias muy por el contrario a propósito también de la desafección que ha habido y del desencanto que ha habido con un porcentaje importante de la casta yo diría que retomo yo diría que el día 12 de noviembre del 2019 se desarrolla un gran paro nacional un gran paro de actividades y el día 15 de noviembre del 2019 la casta política titula un acuerdo por la paz un acuerdo por la paz con el gobierno de Piñera que traza también traza un calendario que tiene un corolario el 25 de octubre del 2020 en el cual se llama un plebiscito para que el pueblo de Chile se manifieste en torno a una nueva constitución y en torno al mecanismo de elaboración de esta nueva constitución creo que el acuerdo de la paz del 15 de noviembre del 2019 probablemente deben de haber varios compañeros y compañeras chilenos latinos que nos están escuchando el acuerdo el acuerdo por la paz del 15 de noviembre del 2019 carecía de elementos que estaban en la centralidad de las movilizaciones populares carecía de plurinacionalidad por ejemplo del reconocimiento de los pueblos indígenas carecía de paridad de género a propósito de la batalla que se libra en Chile hace muchísimo tiempo la batalla global que se libra en Chile hace muchísimo tiempo por terminar con el parcharcado y carecía también de un mecanismo de participación democrático de los independientes desde el 15 de noviembre del 2019 y a propósito de este acuerdo por la paz a pesar de que las movilizaciones se mantienen en la calle el eje de la discusión en términos políticos gira hacia el proceso revisitario del 25 de octubre del año 2020 donde se convoca efectivamente a un plebiscito a un plebiscito el 25 de octubre del 2020 donde había que manifestarse por sí o por no una nueva constitución y por el mecanismo de la elaboración de la constitución sin duda creo que también es imposible sonlayar lo que sucede desde marzo del 2020 en adelante en Chile cuando se declara la pandemia y finalmente la pandemia creo que le da un alivio al gobierno de Piñera sin duda que le da un alivio al gobierno de Piñera hasta antes de la pandemia las movilizaciones se mantenían los heridos se multiplicaban los detenidos también se multiplicaban pero la pandemia le da un respiro a Piñera hay un proceso de reflujo natural del movimiento de masa a la condición sanitaria que hoy día existe en el país y en todo el planeta que tiene a Chile ocupando los primeros lugares en cantidad de contagiados por millón de habitantes y que tiene a Chile ocupando también los primeros lugares en cantidad de fallecidos por millón de habitantes a propósito del irresponsable manejo sanitario por parte del gobierno de Piñera que ha priorizado los intereses bursátiles ayer hablábamos con unos compañeros que nos hablaban de la necropolítica de cómo en la práctica la priorización de los intereses bursátiles por parte del gobierno de Piñera simple y llanamente ha fragilizado la vida de nuestro pueblo la vida de nuestras comunidades bueno yo diría que la pandemia le da una suerte de respiro a Piñera y se desarrolla este cronograma en condiciones de aislamiento en condiciones de aislamiento físico más no aislamiento virtual pero se da el proceso del plebiscito del 25 de octubre del 2020 y este este proceso del 25 de octubre del 2020 confirma en términos promedios de que el 80% de la población chilena y mestiza quiere una nueva constitución y lo refrenda el resultado del 25 de octubre del 2020 pero además quiere un mecanismo de convención constitucional ¿qué significa esto? la población chilena la población chilena y mestiza dígame Rodrigo por favor no nos queda mucho tiempo dos minutos y la población chilena vota por un mecanismo de convención constitucional donde los 155 responsables de elaborar la nueva norma tienen que ser elegidos democráticamente ese el resultado del 25 de octubre marca el derrotero que hoy día estamos viviendo a propósito de que el 11 de abril del 2021 en pocos meses más en un mes más se deberían escoger no solamente a las y los constituyentes que van a elaborar la nueva norma jurídica sino también a otras autoridades las autoridades comunales y por primera vez en el país a los gobernadores regionales hoy día a pesar de la condición sanitaria que existe en el país a pesar de que hay un toque de queda que te impide desplazarte después de las 10 de la noche y que tiene que ver con esta lógica también del control que ha ejercido el gobierno de Piñera en esta condición de crisis sanitaria que tenemos y que no tiene ninguna explicación el toque de queda le ha permitido mantenerse en el poder mantenerse en el gobierno no obstante se mantienen las movilizaciones populares tal vez con menor impacto como las primeras movilizaciones desde la revuelta popular desde el 18 de octubre del 2019 hasta marzo del 2020 pero hoy día hay una disputa que es bastante interesante del punto de vista de la constitucionalización del debate público todo el mundo entiende hoy día que la posibilidad de superar el despojo la posibilidad de superar este patrón de acumulación por desposesión pasa por constitucionalizar el debate público y consagrar una nueva norma jurídica que coloque en su centralidad la soberanía popular como un elemento fundamental para recuperar nuestros derechos sociales y en el ámbito y en el ámbito del campo popular mantener la movilización desde los territorios mantener la movilización desde las comunidades para precisamente presionar a quienes van a elaborar la nueva norma jurídica y dejando muy claro de que hoy día los derechos sociales que por tanto tiempo hemos batallado por recuperarlo no son transables Muchas gracias Gracias Rodrigo Creo que vamos a seguir directamente con Wolfgang Gracias Tomás y gracias a médico primero por organizar esta conferencia importante no sé cómo vamos de eco también les llega este eco o soy solo yo el que lo sufre Tomás Anita Sí, hay un leve eco tú sigue y veremos Primero agradecer a médico por haber organizado esta conferencia y por habernos hecho partícipes como coorganizadores el Centro Europeo de Derechos Humanos somos una organización de derecho o de juristas y por en segundo lugar decir brevemente que me entristece que no podamos reunirnos físicamente hay tanto interés tantos representantes de diferentes lugares espacios y no podemos realmente interactuar en persona y creo que una asamblea de cuerpos físicos y reales tiene muchísimo más vigor y fuerza y lo echamos en falta ahora mismo la pandemia pero también otras crisis hacen que se venga bajo el aspecto social y eso es peligroso para nuestra labor y para el espíritu del internacionalismo y de la solidaridad internacional que en realidad estamos desarrollando estamos en vías de desarrollar ese espíritu y por eso insisto debemos tener reuniones reales y manifestaciones en el espacio público hay que insistir en que podamos volver a reunirnos de esa manera este panel está para también para tocar cómo podemos cambiar el mundo para que sea habitable para todos y todas ahí veo el problema y lo expresan para mí estos dos paneles que por una parte hay muchas luchas resistencia en muchos lugares contra las tendencias autoritarias la desigualdad inequidad la lucha la protesta Tomás has introducido esta categoría de derechos humanos en estos dos días y medio de conferencia prácticamente no se habló de los derechos humanos y creo que hay que reflexionar sobre esto en algún otro momento has tocado la noción o el concepto de la revolución de los derechos humanos a mí me gustaría introducir el de la utopía concreta porque le veo algún que otro problema al término de la revolución de derechos humanos para muchas personas la revolución significa el cambio de poder de unas manos a otras yo creo que se trata de reducir el poder o el dominio o las formas de ejercer dominio en general las sublevaciones protestas la resistencia todas ellas importantes sin embargo no hacen revolución no constituyen una revolución y me temo que si solo usamos la palabra de revolución lo que hacemos es crear una ilusión la ilusión de que la revolución es inminente sin embargo la revolución es algo abstracto es una abstracción y que hacemos mañana el lunes por la mañana cuando todos volvamos a nuestro trabajo político a nuestro compromiso social acabas de decir que hay una nueva manera de entender los derechos humanos y me parece importante recapitularlo retomar esta idea porque se trata tener en cuenta los aspectos jurídicos prácticos políticos y sociales en los debates sobre los derechos humanos y hemos oído varios ejemplos de ello quiero recordar que las declaraciones tanto la de 1789 como la universal de 1958 no son el punto final de alguna evolución o sea no cerraron lo que ya se había logrado bueno formulan que todos todas las personas nacen con los mismos derechos pero sabemos que incluso en ese momento de publicarse las declaraciones no era así era una aseveración o sea se pone sobre papel que todos los derechos todos los seres humanos nacen con el mismo derecho con los mismos derechos pero el papel lo aguanta todo y hemos escuchado claramente que por ejemplo los haitianos se lo tomaron al pie de la letra y lograron algo que se había considerado impensable en la historia y creo que debemos trabajar en esa línea la de lograr que se materialicen otras historias también consideradas impensables esto tiene que transcurrir en muchos niveles diferentes creo que estos niveles están bien resumidas en la idea de las utopías concretas porque hay una dimensión pragmática y teórica radical y material la dimensión jurídica y pragmática entra en juego y en casi todos los paneles se ha sentido si desde un primer momento bueno empezamos con un minuto de silencio en memoria del activista libanés Slim y ahora debe seguir obviamente el esclarecimiento o la investigación de ese asesinato con los medios del derecho o también la falta de responsabilidad de las organizaciones internacionales entre ellas la ONU pues también hay que investigar por ejemplo también el desastre del cólera el campo Moria en Lesbos y muchos otros lugares donde se concentran los migrantes pues son lugares donde hay que hacer valer el derecho y bueno los derechos existen están codificados en diferentes convenciones y convenios pero hay que movilizar esos derechos incluso en Siria una revolución que fue contra la que se luchó con muchísima brutalidad pues se puede reclamar la libertad o incluso también algunos procesos coloniales que al cabo de 40 50 años y con miras a los derechos humanos se han podido replantear y analizar estoy encantado de compartir panel con Rodrigo porque el movimiento de los derechos humanos en Chile ha demostrado cómo podemos dar vuelta atrás a esa acumulación de los derechos o de la falta de derechos por ejemplo las torturas bajo Pinochet y la dictadura militar argentina donde los movimientos de derechos humanos paso a paso impusieron los derechos y más derechos con el tiempo entonces lo que me parece maravilloso en Chile y en otros movimientos pero aquí se mencionó la nueva constitución ahí se plasmarán sobre papel derechos que todavía no están no son efectivos las madres de la plaza de mayo en Argentina es decir las madres de los desaparecidos de la dictadura pues también participan han abrazado se han abrazado al movimiento feminista de mujeres más jóvenes o sea hay diferentes luchas que confluyen que se combinan Tomás has introducido el término de la crisis cuando entra en juego el derecho o la revolución de los derechos humanos pues obviamente no deben ser solo situaciones de crisis en las que afloran pero en lugares como Guantánamo o el campo en Moria en la isla de Lesbos pues ahí se trata en primer lugar de hacer valer los derechos más esenciales en procesos como en Siria Argentina o Chile donde hubo torturas masivas pues todo ese sistema se está ahora haciendo memoria histórica de este sistema y es un proceso mucho más profundo y largo pero ahí donde el Estado ejerce de violencia podemos volver al modo ofensivo para avanzar el motivo por el que los derechos humanos hasta ahora no han jugado un papel muy importante en esta conferencia antes escuchamos a Chile membe sobre el orden liberal del mundo los derechos universales como sobre todo los promociona occidente pues habría muchas cosas que decir sobre la ambivalencia de las personas ante los derechos humanos sobre todo tal como se interpretan esos derechos en el discurso actual los gobiernos occidentales en Europa en Estados Unidos en los últimos 20 30 40 años han hecho todo lo posible para desacreditar el discurso sobre los derechos humanos porque lo han instrumentalizado para sus fines políticos ahora no es nada nuevo que determinados sistemas o el poder intenta corroer ciertos términos y ciertos movimientos para aprovecharse de ellos no nos sorprende pero no podemos admitirlo no podemos permitir que eso se haga no podemos aceptar o tolerar que los derechos humanos se socaven una vez se promulgan en leyes o convenios no es un proceso estático es dinámico se trata de que estos derechos tanto en los tribunales como también fuera de los tribunales en asambleas en las calles en las plazas entren en un político proceso con ayuda de determinados movimientos a veces es un proceso puramente político a veces también jurídico y hay que exigir esos reivindicar esos derechos aquí que hemos que se asocien los derechos universales con prácticas locales en el área de los derechos humanos en los últimos 20 años lo hemos podido percibir de manera increíble todavía no se ha reflexionado lo suficiente sobre ese proceso diferentes actores del sur global organizaciones de derechos humanos hicieron suyo el discurso sobre los derechos humanos y lo se beneficiaron de él hay un gran potencial en esto también lo hay en la vinculación de estas luchas Rodrigo habla de la privatización del agua de otros bienes comunales hay actores como empresas transnacionales multinacionales la misma forma de organizar de la que está organizada la economía mundial pues dan mucho trabajo digamos a organizaciones en Chile en Alemania y otros lugares todas estas luchas las hemos o si logramos llevarlas conjuntamente lograremos establecer un diálogo sobre cómo desde puntos de salida diferentes se puede lograr una actuación común y conjunta obviamente los privilegios del norte digamos los tenemos es innegable ahí está el hecho de que existen los privilegios del acceso diferente y diferenciado a los recursos no podemos hacerlos desaparecer con puras declaraciones de voluntad no claro está pero eso no quita que podamos luchar juntos que podamos trabajar juntos a pesar de tener posturas posiciones de salida puntos de salida diferentes puntos de partida diferentes entonces me gustaría añadir algo a ese discurso sobre los derechos humanos como ya se ha hecho en parte está claro que en ese debate tiene que tenerse un debate mucho más claro sobre la descolonización la cuestión climática la cuestión ecológica tiene que trabajarse desde el punto de vista de los derechos humanos pero también la cuestión climática no se trata sólo de la naturaleza o de las personas que viven en por ejemplo mi país sino de las personas que sufrirán muchísimo más si ese cambio climático sigue adelante y también debe se le debe dar una lectura y un análisis feminista a todo este tema la desigualdad endémica que además se ha visto intensificada debido a la epidemia de momento lo voy a dejar aquí así muchas gracias es verdad que tanto Rodrigo Wolfgang y yo hemos insistido más o menos en lo mismo por eso creo que vamos a avanzar ya preguntas del chat porque entre nosotros hemos estado bastante de acuerdo hola Anita hola a Frankfurt Chile y Berlín gracias por las intervenciones que además han hecho referencia entre sí por eso también en aras del tiempo voy a ser breve ha habido gente que pregunta a Rodrigo cuál es el estado del proceso constitucional o de la nueva constitución en Chile a Wolfgang le preguntan cómo se realiza ese trabajo cómo realizan ustedes ese trabajo jurídico sobre los derechos humanos pero creo que son preguntas que ustedes pueden contestar después directamente en el chat lo que nos conmueve en este panel o lo que nos motiva es resumir las intervenciones y preguntar quienes luchan digamos a nivel jurídico para los derechos humanos quienes luchan desde los movimientos sociales para cómo relacionan ustedes esos dos aspectos o esas dos perspectivas pueden funcionar la una sin la otra o están necesariamente vinculadas la revolución de los derechos humanos quizás puedan referirse a este aspecto en sus intervenciones finales gracias propongo que empiece Wolfgang después Rodrigo y al final yo así invertimos el orden de las intervenciones en esta ronda las luchas las luchas de los movimientos sociales de las organizaciones de derechos humanos bueno obviamente nuestras posturas y posiciones hay que redefinirlas o analizarlas una y otra vez y siempre negociar nuevamente las bases conjuntas el proceso revolucionario que menciona Tomás a donde puede llegar a donde puede llevar sin que tengamos ya una imagen totalmente clara y nítida o cuando hablo de utopía concreta pues como podría ser esa utopía esa es una parte del debate no debatir esto de manera abstracta por otra parte es inevitable que el trabajo de derechos humanos sea político la defensa de los derechos humanos se basa sobre un análisis frío y político del poder en cada momento y de las estructuras del poder y hay que definir esa posición una y otra vez más a veces hablamos en términos más bien jurídicos cuando actuamos ante los tribunales y en otras ocasiones argumentamos de manera más política para impulsar el debate por ejemplo cuando se trata de las reparaciones coloniales en la antigua colonia alemana en Namibia por ejemplo gracias Anita por haberlo dicho tan claramente obviamente se puede decir mucho más al respecto en nuestro sitio web cchr se puede tener más información y quizás se produzca alguna ocasión futura oportunidad futura de debatirlo no sé cómo podría ser pero la participación incluso en el chat demuestra que hay mucho interés y que se podrían llevar a cabo debates con posterioridad gracias rodrigo nosotros estamos en un ámbito bien específico nosotros estamos en un ámbito bien específico de la batalla por los derechos humanos y hablamos de los derechos humanos ambientales hace muchísimo tiempo y cuando hablo de los derechos humanos ambientales hablo del derecho humano al agua a la tierra a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hoy día cuando cuando se plantea y para poder ligar lo propósito de las preguntas que están en el chat cuando se habla de la batalla constitucional que se avecina en Chile con la elección de las y los constituyentes el 11 de abril del 2021 la batalla constitucional es profundamente política es política no es una batalla técnica jurídica es una batalla política y en esa batalla política hoy día cuando se habla de los principales temas que van a estar en la centralidad de la disputa política al interior de la elaboración de una nueva norma jurídica el tema del agua por ejemplo está en la centralidad del debate público y está en la centralidad del debate público porque este derecho humano que el 28 de julio del 2010 consagra a Naciones Unidas el derecho al agua y saneamiento como un derecho humano básico esencial e irrenunciable en Chile muy por el contrario el agua se encuentra al arbitrio del mercado y es objeto de lucro de usura y de exclusión lo que hace a Chile como lo que hace a Chile como el ejemplo más nítido a nivel planetario de lo que no hay que hacer con este derecho que es esencial Chile no solamente tiene privatizadas sus fuentes de agua sino que además tiene privatizadas la gestión de las aguas y a propósito de las características del panel en el que estamos no es menor sostener que la comunidad económica europea y en particular el grupo Suez de origen francés Ontario Teacher los profesores de Ontario Canadá y el grupo Marubeni de origen japonés son los principales controladores en Chile del régimen de sanitaria son los principales dueños de la sanitaria en Chile en Chile hoy día nos cobran las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable y agua andina que es la sanitaria más grande del país que es la que surte de agua potable la región metropolitana la capital de Santiago es de propiedad del grupo Suez entonces cuando hablaba Wolfgang lo escuchaba con muchísima nitidez o por ejemplo ustedes los europeos muchos de los europeos que están aquí consumen muchísima palta consumen muchísimos abocados muchísimos aguacates y aguacates provenientes de Chile un frutal de origen tropical que en Chile se produce en condiciones de completa asimetría puesto que requiere enormes volúmenes de agua pero el agua que requiere el aguacate es el agua de la cual se priva nuestras comunidades y sin embargo la comunidad económica europea es uno de los principales compradores de aguacate en Chile y la comunidad económica europea algunos países no todos por cierto transnacionales europeas son dueñas del agua en el país entonces evidentemente la lucha por los derechos humanos ambientales la lucha por los derechos tiene que ser un esfuerzo global y tiene que ser un esfuerzo global nítido porque todo lo demás es demagogia o sea es decir estamos de acuerdo por el respeto irrestricto de los derechos humanos en Chile pero soy dueño del agua en Chile o consumo muchísimo aguacate que proviene de Chile y que proviene de prácticas no sustentables prácticas que en rigor hipotecan la vida en las comunidades la verdad que me parece que el esfuerzo tiene que ser global y que tiene que haber una comprensión cabal de la importancia que tiene la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales en América Latina y particularmente en Chile porque América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos ambientales ya hay ejemplos nítidos Berta Cáceres lideresa el pueblo lenca hondureña el año 2015 obtiene el premio Goldman Prize en la ciudad de San Francisco Estados Unidos y en marzo del 2016 es asesinada precisamente por su defensa de los identitarios culturales pero también por su defensa del agua y ahí hay manos de transnacionales también lo mismo ocurre con el asesinato de Macarena Valdés en Chile en agosto del mismo año entonces creo que es muy importante que este esfuerzo sea global y entender de que estos procesos que se instalan en las comunidades que se instalan en los territorios y que tienen que ver con la recuperación de los derechos humanos ambientales apuntan a un elemento que está en la centralidad del nombre de este debate y que tiene que ver con un proceso revolucionario donde hay un cambio cualitativo y radical en las estructuras actuales que hoy día existen en América Latina gracias voy a cerrar antes de que asuma Tomás Gebauer quiero retomar el foro anterior en el que habló Said sobre la revolución siria y rechazó digamos la idea de que esa revolución haya terminado dijo que mientras los revolucionarios tienen una actitud tengan una actitud resiliente frente a su propia revolución esa revolución no concluye lo que pasa es que se ha interrumpido y ese destino es uno que afecta a muchos procesos revolucionarios en este juego de la permanencia y de la interrupción de los procesos revolucionarios pues ahí es donde entran en juego los derechos tanto de manera anticipada como retroactiva Wolfgang ha dicho que para nosotros hoy al menos en las palabras que pronunciamos es algo totalmente natural y asumido que todos tenemos los mismos derechos y tenemos autodeterminación existió la revolución francesa americana haitiana donde se declaró este derecho como tal en público después la revolución americana estadounidense francesa y haitiana se interrumpió después llegó la revolución de octubre que también se interrumpió sabemos que fue así por el estalinismo y el ejército blanco pero hoy gozamos de derechos humanos que no tendríamos sin esa revolución de octubre debido a que existió la revolución de octubre y que a pesar de su interrupción se expresó en los derechos culturales humanos que compartimos y así digamos que esa revolución supervivió o perduró Rodrigo ha dicho lo importante que es la lucha por el derecho al agua o el acceso al agua en Chile es uno de los derechos fundamentales que podemos reclamar y ha existido la revolución anticolonial que también también ella ha sido interrumpida en muchas ocasiones pero los derechos perduran siguen existiendo aunque no sean efectivos por eso es importante lo que ha dicho Rodrigo el movimiento chileno de masas en los últimos dos o tres años no ha salido de la nada sino ha retomado luchas que en los setentas llevaron a la elección de Salvador Allende y ahora se centran en entre otras cosas el derecho al acceso al agua y esa es la dialéctica en la que la revolución es un proceso permanente que retoma las utopías concretas que define que definen los derechos humanos bien con estas palabras cierro esta parte Anne va a presentar a Tomás ya gracias